Hola, soy Wanda Barrett con United Way of Delaware. Esta edición especial está dedicada y dirigida a todos en la comunidad hispana de Delaware. Tenemos información muy importante para usted. Queremos dar las gracias al Departamento de Salud, a todos los líderes de la comunidad hispana, a Sussex y Kent County Black and Brown Coalition, Boots on the Ground con Kent County, a la Universidad de Delaware, a United Way y Latinos Unidos. No podemos ignorar lo que nos está ocurriendo hoy en día. La situación está bien difícil. Si bien es cierto, estamos viviendo momentos bien críticos en todos los ámbitos. Seamos ciudadanos guarantes de que el mensaje correcto y vital llegue a todos. No hay mejor regalo de Navidad que la mágica sensación que nos proporciona un fuerte abrazo de un amigo, un compañero, un familiar. COVID no está invitado a nuestras fiestas. De mi parte, United Way, quisiéramos desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo y un feliz Día de Reyes. A continuación, les voy a presentar a nuestra invitada de honor, doctora Ángela Saldriana. Amigos, esta es la doctora Ángela María. Felices fiestas, feliz Navidad. Hoy estamos hablando un poquito de COVID y las fiestas navideñas. Esperando que todos se protejan, protejan a sus familias, a sus seres queridos. Mi mensaje es de esperanza, pero también de educación en la parte de cómo protegernos con el virus del COVID. Estamos en muchos mejores momentos que antes, pero no podemos bajar la guardia. Esta es la época donde todos nos unimos, nos juntamos, nos abrazamos y nos damos la feliz Navidad. Estamos en casa con los mejores amigos, tus padres, tus tíos, tu familia cercana y queremos que todos estén protegidos y evitarles así la enfermedad del COVID. Mi llamo a la comunidad es a vacunarse. Ha sido y será la mejor medida que podemos hacer para proteger a nuestros seres queridos. No se les olvide, tanto ahora niños como adultos debemos estar vacunados. Ya se aprobó la vacuna para los chicos, para los niños de 5 en adelante. Por favor, vacúnense. Es lo mejor que podemos hacer en estas fiestas navideñas para celebrar con seguridad este día tan especial. Ahora, la pregunta es qué vamos a hacer cuando vamos a una fiesta o cuando nos invitan nuestros seres queridos, abuelos, tíos, a merendar, a comer, a un desayuno. Entonces, mi recomendación, como siempre, ojalá lo primero, que estén vacunados. Lo segundo, por favor, si se puede poner la máscara, sería lo ideal. La otra buena idea que tenemos es siempre estar pendientes de lavarnos las manos. Y por supuesto, si tú o tu familia o algún miembro siente algún tipo de síntoma de enfermedad al momento de ir a la fiesta, por favor no vayas a la fiesta. Ojalá, chequéate, cuídate, mira que no tengas el virus. O sea, que tenemos que ser todos inteligentes para protegernos. Pienso que es una época linda, pero que tenemos que tener cuidado. El COVID ha estado empezando a subir ahora en el invierno. Entonces, queremos de una manera agresiva promover una vez más las vacunas como el principal método de prevención y protección y de protección de vidas para nosotros. También está con nosotros parte del equipo hispano de Boots on the Ground en King County, Raúl Vázquez. Buenas noches, amigos. Junto al equipo de United Way of Delaware, hemos realizado esfuerzos para garantizar que tenga la información necesaria para comprender la importancia que es el recibir la vacuna. Hemos tocado puertas, ya como lo decía nuestro manager y visitado las áreas donde vemos la necesidad y el porcentaje bajo debido a la falta de información y confianza y de falta de información de nuestro equipo. Hemos tocado puertas y hemos llevado material de información educativo con el fin de hacer llegar toda la información necesaria. Se encuentra con nosotros la líder del equipo de Boots on the Ground de King County, Karen Alas. Mi nombre es Karen Alas. Nosotros como equipo tenemos en el corazón los mejores deseos para usted y su familia. Hemos coordinado con varias clínicas de vacunación. Algunas han estado en farmacias, escuelas y otros establecimientos. Entendemos que hay situaciones donde existe una necesidad de llevar clínicas a su vecindario. Muchos trabajan largas horas y se les hace difícil visitar un centro de vacunación. Nosotros como equipo estamos aquí para ayudarle. Gracias. Y a concluir esta edición especial, presentamos a nuestra amiga Emily Aguirre de la Universidad de Delaware. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emily Aguirre, como ya dijo. Yo voy a la Universidad de Delaware y estoy aquí para dejarles saber que si es que están interesados en obtener más información sobre cómo obtener protección, comuníquese con nosotros al 302-573-3757 o envíenos un correo electrónico a www.wbarrett.org. United Wave Delaware, Kent Coalition y Latinos Unidos les desea unas felices fiestas. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y Feliz Día del Reyes. Y recuerde, no invite a COVID-19 a sus fiestas navideñas. Unidos comienza con usted. Gracias.